¿Cómo matricularte en los cursos selectivos EPE de UPC con contenido de Coursera for Campus? Selecciona tus cursos selectivos durante tu proceso de matrícula a través de intranet. Recuerda que estos cursos están disponibles para alumnos a partir del segundo ciclo en adelante. ¿Cómo acceder a los cursos selectivos EPE de UPC con contenido de Coursera for Campus? Desde el primer día de clases, ingresa a tu aula virtual con tu usuario y contraseña UPC. Dirígete a la sección Cursos y selecciona el curso al que deseas ingresar. En la sección Contenido del curso podrás visualizar el sílago, información general del curso, canales de atención y unidades de aprendizaje. Para comenzar, haz clic en Unidades de aprendizaje. Se desplegará el contenido del curso donde podrás seleccionar el microcurso Coursera que vas a desarrollar. Das clic en el enlace del microcurso, te aparecerá una ventana y deberás dar clic en Ejecutar. Y esperar a que la página se cargue por completo. Tendrás dos opciones. Opción 1. Si es la primera vez que crearás una cuenta en Coursera con tu usuario UPC, selecciona la opción Soy usuario nuevo en Coursera. Luego haz clic en Continuar. Este paso es necesario y debes completarlo solo la primera vez antes de acceder al contenido de tu curso. Regístrate con tu correo académico UPC y elige una contraseña fácil de recordar. Asegúrate de registrar tu correo correctamente. Después, da clic en Continuar y automáticamente serás dirigido al microcurso elegido. Opción 2. Si ya tienes una cuenta en Coursera con tu usuario UPC, serás dirigido directamente a Coursera. En caso te aparezca este mensaje donde te preguntes si quieres volver a vincular tu cuenta, selecciona la opción Volver a vincular tu cuenta. Una vez hayas ingresado a la plataforma de Coursera, tendrás acceso a toda la información del microcurso. Debes hacer clic en Inscribirte para registrarte en el microcurso. Luego selecciona Ir al curso y listo, ya estás preparado para iniciar. Ahora debes hacer clic en Comenzar y empezarás tu aprendizaje online. Si el contenido de tu microcurso está en inglés, es probable que tenga la opción de Traducción Automático de Textos. Para seleccionar el idioma de preferencia, dirígete al menú desplegable ubicado en la parte superior de la pantalla. Si tienes consultas relacionadas con el contenido del microcurso, utiliza el foro de debate en Coursera. Ahí podrás interactuar con los docentes que diseñaron el curso y estudiantes de todo el mundo. Recuerda, revisa el sílabo del curso. Organiza tu tiempo de acuerdo al sílabo para completar todos los microcursos. Tú diseñas tu ruta de aprendizaje decidiendo en qué momento conectarte. Ingresa siempre a tus cursos a través del aula virtual. Matriculate, Certificate, Mejora tu empleabilidad. ¿Sabes te? Suscríbete.